Yeah, perdonen, Kamehameha Después del tema de Tetris viene el Dragon Ball Rap Que no haya seguido estas series porque no tiene infancia Big Bang a drag, atacado desde el planeta nada más Vegetta Son Goku, rivalidad de Saiyan Ayer, Gat Basto, y es que en castellano raya Mola más en catalán, prefiero Nubultington Al cambio de Joker instantáneo, al verlo me flipó Son Goku, Goten, Krillin, Pan, Trang, Yamcha, Tau, Zooten, Shinhan Son Juan de niño me flipaban, segundo nivel Satán no venció a Cellular, tampoco Videl Nadie podía con Broly, el Super Saiyan legendario Pedir la energía a todo el planeta fue necesario pa' vencer La bola Genki carbonizó a Majin Buu y Freezer remodelado Se dio frente a la espada de Trunks, los Azaru perdían el juicio Se destrozaban ciudades, se atraviesan edificios Uno, dos, tres, fusión La Karina contenía a Himbegan dentro de Tapio Las bolas de dragones partidas por el mundo Teniendo radar y cápsulas habrá que poner rumbo Raditz murió junto a Goku, Vegetta se cargó a Napa Gohan lo tuvo crudo con los guerreros de plata La fuerza aumentaba a no sé cuántos killings Vegetta dejó controlarse por Baby B Corpatito y Krillin se convirtieron en piedra Por Dabra y el gran Saiyaman se revela Pelea contra los terroristas que hay en la ciudad Dragon Ball, Rap, Bojang, Parmi, Volada, Drag Bienvenidos sean siempre a la sala del tiempo Donde un día real aquí es un año de entrenamiento Los androides surgieron del Dr. Guero A los torneos casi siempre Goku quedaba primero En los cielos se apalanca, siempre ya Jirovai Me hacía gracia ver llegar sobre un tronco a Pau Pai Pai Turles y la fruta del poder, Garlic Jr. Se hizo grande, en un momento joder Alubias mágicas, na, mulletas mágicas Kaioshin, Vegetta, el resultado de Potala Con la ayuda de Pai Kwan, fusión de Goku y Vegetta Yanenba no pudo compararse al poder de Golleta Gotanx en tercera, era un vacilón Cuando alguien perdía la vida lo resucitaba Sharon Oolong, Bulma, Pua, Ardenda Todo en un papel, el máximo poder se quedó en el cuarto nivel Fuerzas especiales, Gino, cambio de cuerpo Dodor y Azar, Van Resson, todos acabaron muertos Cooler, Baby, dragones de cada estrella Bardo quiso lo posible por defender su planeta Dragon Ball, Dragon Ball Z Es arte, Dragon Ball GT, sea el que sea lo parte Por eso tengo si no me depender tu arte El tiempo pasa factura, parece que no espera Tal más ni me madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era Si sabes dar marcha atrás, cuéntame la manera A veces pienso que me he quedado estancado En mi niñez cuando la madurez se aleja del pasado Mi habitación, mi santuario, un mundo aparte Donde el arte que se hace por amor no es criticado Y yo por eso tengo el síndrome de Peter No quiero crecer, no quieren crecer Por eso los niños repiten curso Y no les culpo el que quiera envejecer Seguro querrá volver cuando sea adulto Porque notas un vacío que algo falta Todos te miran mal Y si piensas en voz alta Muchos me miran extrañados al ver todavía En mis estanterías muñecos acumulados Y si sigo sentándome en el sofá con la merienda Viendo aquellos dibujitos que hoy día a poco recuerdan No me da ninguna vergüenza reconocerlo Y luego puedes llamarme freak Soy un adicto a los videojuegos El tiempo pasa factura, parece que no espera Tal más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era Si sabes dar marcha atrás, ven cuéntame la manera El tiempo pasa factura, parece que no espera Tal más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era Si sabes dar marcha atrás, ven cuéntame la manera No tenía que trabajar ni que pagar factura Sin más obligaciones que ser bueno y hacer los deberes La falta de maldad y el alma pura en un corazón puro Que deja ver a simple vista el que quiere Los héroes existen con traje y con capa Las sonrisas que se escapan A la magia no le buscas truco Atrás queda la ilusión Donde puedes volar solo con la imaginación Y cómo ha cambiado todo aunque lo niego Muchos de mis amigos de la plaza se fueron Y lo echo de menos Lo guardo en mi memoria cual tesoro Ya lo dices, no todo lo que reluce siempre de oro Y qué gran verdad Se supone que no era cuestión de edad Y debe ser así solo en mi realidad Lejos de todo lo demás Donde nada puede hacer daño En mi burbuja evito que pasen los años El tiempo pasa factura, parece que no espera Tal más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era Si sabes dar marcha atrás, ven cuéntame la manera El tiempo pasa factura, parece que no espera Tal más niño madura aunque no quiera Y debe ser verdad porque ya nada es lo que era Si sabes dar marcha atrás, ven cuéntame la manera Y ya van 23 y aún no me lo creo Dentro de mí está mi yo pequeño, lo mantengo reo Sé que cada año más es uno menos Aprovechalo si vas muy deprisa, echa el freno Porque la etapa más feliz de mi vida fue mi infancia Y más felicidad cuando más grande es tu ignorancia Y cómo pasa el tiempo y cómo cambia el pensamiento Cada etapa que hoy tapas pa' no dejar ver sentimientos Estoy nostálgico, sería mágico volver atrás Me coge el pánico, los recuerdos vienen y van No quiero avanzar, quiero volver a empezar Hago un reset porque tengo el síndrome de Peter Pan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!